Fumigaciones y control de plagas tequendama. Se complace en ofrecerle los servicios de fumigaciones para el control de zancudos, moscas y demás insectos voladores. Desinfecciones ambientales. Exterminio de cucarachas, alacranes, arañas, hormigas y demás insectos rastreros. Inmunizaciones de techos y maderas para el control de insectos silófagos como termitas o comején. Control de roedores. Venta de cebos. Plantillas, estaciones cebaderas, sistemas mecánicos. Aplicamos productos de salud pública de acuerdo a normativa ambiental y de seguridad. Aplicando la norma de uso racional de plaguicidas. Así ayudamos a cuidar nuestro planeta y a mantener una armonía sostenible. Siempre en busca de nuevas alternativas ecológicas.